Ya he estudiado filosofía, derecho, medicina y, por desgracia, también teología. Y ahora... aquí estoy, pobre loco, y soy tan sabio como antes de empezar. Lo que quiero es comprometerme aquí a tu servicio. No darme tregua ni tomar reposo a tu señal. Te daremos lo que ningún ojo humano ha visto aún. Para mí existir es una carga. Anhelo la muerte. Detesto la vida. Estoy dispuesto, incluso, si así lo deseas, a quedarme aquí para hacerte compañía. Pero con la condición de hacerte pasar el tiempo muy dignamente mostrándote mis artes. Desaparecen las estrellas. Allá atrás. Allá atrás, desde lejos. Desde muy lejos. Va llegando nuestra hermana. Ahí llega la muerte. Me quiere. No me quiere. Me quiere. No me quiere. Me quiere. ¡Me quiere! Todos los hombres son fielos a lo largo de su vida. Es como si emergiera un profundo teatro y nos alumbrara misterioso un resplandor. Verdes los campos y fértiles hombres y rebaños de inmediato a gusto en la tierra más reciente. Enseguida, instalados en lo más recio de una colina, alzada con rodillos por un pueblo laborioso y audaz. Esta es la conclusión suprema de la sabiduría. Solo merece la libertad, lo mismo que la vida, el que tiene que conquistarla día a día. Ahora, al fin, puedo decir... Instante, detente. Eres tan bello.